¡Qué lámpara! El espacio radial que ilumina los sucesos nacionales e internacionales. Descubre los chismes más candentes, las exclusivas más jugosas. ¡Wow! Todo en un solo lugar. Prepara tus oídos para los detalles más impactantes, porque en este segmento la noticia llega directo a ti. ¡Qué lámpara! Madonna demandaron a la cantante por mostrar pornografía sin advertencia en sus conciertos. Esta demanda acusa a la estrella de pop forzar a su audiencia a experimentar una atmósfera sofocante. Así es, Carlitos. Una demanda más a la lista de esta celebridad. Y bueno, la reina del pop, porque ya vuelve a enfrentar esta demanda. Realmente es una noticia que no le sorprende a muchos y a otros realmente sí los tiene conmocionados, porque bueno, el contenido explícito que ella está poniendo sin advertencia les ha afectado a muchas personas, ¿no? Según información divulgada por The Blast, que es uno de los asistentes del concierto de Kia Forum de Inglut, que fue realizado el 7 de marzo de este año, presentó una demanda en contra de Madonna y la promotora Life Nation, que bueno, en el documento la acusa y a sus implicados de publicidad, lo pone como algo de publicidad engañosa y otro tipo de delitos, ¿no? Debido a las condiciones del evento y el contenido de la actuación. Bueno, según los documentos... Hay varios documentos legales también. Ah, exacto, sí. El documento dice que a las ocho y media de la noche tenía que comenzar y empezó después de las diez. Asumo que por lo que tenía que mostrar, obviamente no iba a mostrar en horario familiar todavía, creo yo. Asumo que por eso lo pasaron a más tarde, para hacerlo más, digamos, explícito. Pero igual, los organizadores del evento y la artista están muy mal señalados por esto, ¿ah? Sí. Ya que hubo mucho agobio, la gente estaba, digamos, un poco sofocada y no hubo soluciones al momento. Es que, en verdad, era inmensa una ola de gente que estuvo en ese concierto. Sí, realmente esas imágenes se viralizaron en redes sociales. Muchos vieron la cantidad. Incluso, no sé si lo registraron en un tipo de récord, pero sí se llegó a ver una afluencia de gente demasiado extensa. O sea, fue masiva. Pero, bueno, ahora con lo que sabemos, la incomodidad física no fue el único aspecto negativo de esa noche porque esta persona afirma también que Madonna y Life Nation ocultaron deliberadamente información clave sobre el contenido del espectáculo. Que, bueno, ¿qué incluyó? ¿Qué fue lo que le afectó a estas personas que hubieron mujeres en toples simulando actos sexuales en el escenario? Es totalmente preocupante porque parece que Madonna no está en sus cabales. Bueno, creo que nunca está en sus cabales, pero lamentablemente es un artista que tiene trayectoria, su música ha trascendido, pero hay cosas que también ya salen fuera de contexto. Con décadas de carrera de entretenimiento, Madonna continúa vigente como una de las artistas más achitosas, obviamente, por sus escándalos y por su manera de promoverse, pero se convirtió en la única mujer en seis giras con una recaudación de 100 millones de dólares cada una. Ojo, que lo ubica al nivel de las bandas de Rolling Stones, Bruce Springsteen, U2 y The Eagles. Sin embargo, como dato adicional, hay un rumor, todavía no está confirmado, pero aparentemente Bad Bunny no tuvo el éxito deseado en su gira en Estados Unidos y también Jennifer López tampoco tuvo el éxito en su gira. Entonces, quiere decir que está por encima de ellos a pesar de la diferencia de décadas de música. Claro, y más que nada también de géneros porque hay que tener en cuenta, son generaciones totalmente distintas y más allá también de todo lo que haya pasado a la institución, Madonna es Madonna. O sea, sabemos que las canciones que ella, bueno, algunas personas no comparten a la ruta que se ha ido, pero sabemos, y las personas que van a ese tipo de conciertos, sí tienen que tener como que un contexto ligero de a qué se van a enfrentar, porque ya saben cómo ha ido la tendencia de Madonna y es verdad, debe haber una advertencia de bueno, vamos a pasar contenido para mayores. Incluso en las publicidades también deberían advertir de este tipo, porque no todas las personas les encanta. Les encanta Madonna, sí, pero no les encanta el contenido explícito que pueda ella ofrecer en un concierto. Entonces, sí puede ser un poquito chocante, ¿no? Hasta personas que realmente sí están acostumbradas pueden hacer ese tipo de shows, ver simulaciones de actos sexuales, sí está un poquito pasado de la raya. Así es. Bueno, por otro lado, pasamos a otro aspecto que también dio de qué hablar y es que la modelo ucraniana Zawa Pontyshka demandó al Festival de Canes tras sufrir la agresión de una mujer guardaespaldas. Bueno, y esto se dio incluso hasta en videos en el Festival de Canes, supuestamente porque las restricciones eran brutales, daños físicos y ecológicos, dice que la ha causado. En esta entrevista a la BBC publicada el pasado 30 de mayo, Pontyshka reveló que presentó una demanda legal contra los organizadores después de que una guardia de seguridad inmovilizada con un abrazo de oso cuando intentaba regresar a la primera de la película, Marcelo Mío, el pasado 21 de mayo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, según lo que dice ella, porque ya ha dado declaraciones sobre ese asunto, en sus palabras dijo, intentaba escapar de ese brazo, bajé y comencé a huir por las escaleras porque era la salida. Entonces, en el video, se ve como ella realmente está siendo forcejeada por esta otra persona, trata de irse y otras personas también la quieren detener. Entonces, dice, ella me intentaba empujar hacia adentro para que nadie viera lo que me estaba haciendo. Luego me echó por la puerta trasera. Entonces, hay que ver qué pasa porque el video del enfrentamiento realmente ahorita tiene más de 16 millones de vistas. En el video se puede ver realmente la agresión que hace esta persona y no considero, y vayamos al punto de que realmente ella haya pasado por un lugar que no debía pasar. Puede ser que a lo mejor ya cuando empezó la función nadie podía pasarse por ese lugar, pero siento que hay otras maneras, ¿no? ¿Sabes qué? No puedes pasar por acá. Te acompaño, te llevo por otra ruta. Puede ser, ¿no? Pero si es que ella bajó, sí, o sea, hazte de cuenta, Carlitos. La chica baja, no vea, no se percata de la seguridad que está adelante y la seguridad ve que ella está bajando y toman la primera acción en respuesta negativa y de manera agresiva, es lógico que la otra persona denuncie. Claro. Bueno, son cosas que se dan y lamentablemente cuando hay un sistema de seguridad demasiado, demasiado, estricto, pues obviamente pasa este tipo de situaciones. Es lamentable que se den a veces hasta en las grandes esferas. Pero bueno, así es el mundo del espectáculo de las farándulas. Siempre habrá contenido de que hablar y de que dar a conocer a los estudiantes. los oyentes. Con esto, cerramos prácticamente el programa. Bueno, agradeciendo también a todos ustedes un fin de semana increíble. Nos vemos el día de mañana en Level One y no se olviden que el día lunes tenemos un especial de Bad Boys, de la secuela Bad Boys. Andrita. Chicos, como siempre, fue un...